Yo ya me voy al pueblo donde se anda, la barca de oro que debo conducirme, yo ya me voy. Yo lo vengo a despedirme, adiós mi amor, adiós para siempre, adiós. Ya está bueno con esa parte. No volverán tus ojos a mirarme y tus oídos escucharán mi canto. Mi canto, mi canto, mi canto, mi canto. Mi canto, mi canto, mi canto, adiós mi amor, adiós para siempre, adiós. Cállate ella, que no se puede grillar, carajo